A la una y a las dos, a las dos y a las tres, este cuento lo empezamos una vez. Dando saltos en el patio y haciendo garabatos, fuimos magos con la arena y el pincel. Entre risas y canciones, poesías y emociones, este cuento fue llegando al final. Y empieza otro camino, otra historia en este libro, nos espera todavía mucho más. Colorín, colorín, colorado, ya empiezo primer grado, miren como yo crecí, me despido del jardín. Colorín, colorín, colorado, ya empiezo primer grado, y es hora de aprender a escribir y a leer.